Bien, estamos de vuelta a don Gustavo Olivo que viene con el jarro de café Santo Domingo. Vamos a continuar ahora con la lectura de los diarios, comenzando con el decano, el listín diario, que dice que es un desfalco al estado sin precedentes. Esa es la información más importante que tiene el impreso y el digital. Ahí está el director del PEPCA, que es el señor Camacho, Jenny Berenice, que es la procuradora adjunta de la Procuraduría General de la República. En otra información, dice Abinader retira a unos 978 policías, incluyendo altos oficiales. Familia viven en peligro por vertedero de ato mayor. Ministerio Público dice que Ángel Lockhart recibió miles de millones de pesos en pagos ilícitos de expropiaciones de terreno. En más informaciones, Operación Calamar, dice, así describe el Ministerio Público la presunta estructura criminal. Gonzalo Castillo pedía más y más recursos para campaña electoral, aún a sabienda de que eran fondos sustraídos del Estado, según el Ministerio Público, dice el periódico Listín Diario. Y Japón se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Las informaciones, don Gustavo, amigos televidentes y oyentes de la Super 7, de el periódico Listín Diario de este miércoles, miércoles 22 de marzo. Seguimos con el hoy de hoy. Un entramado de corrupción sin precedentes en la región. Jenny Berenice Reynoso afirmó que la Operación Calamar es un caso que revela un entramado de corrupción administrativa muy poco visto en la región. Es la portada del periódico Hoy de Hoy. Diputados del PLD se presentaron al Congreso vestidos de negro, pero no acudieron a la sesión. El senador Catrín cree que expresidente Medina está implicado directamente en Operación Calamar. Consejo de Ministros ampliado trató sobre cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, premian la trayectoria empresarial de Celso Marrancini y a más de 20 empresas. Poder Ejecutivo puso en retiro a 978 miembros de la Policía Nacional. Putin reitera apoyo al Plan de Paz de China. Aguaceros locales en litoral costero caribeño. De 17 mil millones de pesos pagados por 27 expropiaciones de terrenos, los propietarios solo recibieron 5 mil y pico de millones de pesos. Es la portada del periódico Hoy de Hoy. Vámonos al Caribe. El Caribe trae también el tema del caso Calamar, de la Operación Calamar. PLD denuncia intereses políticos detrás de los apresamientos de la PEPCA y somete a unos 20. También dice la red Calamar realizó lavado de activos sin precedentes, lo dice el Ministerio Público. ADP no deja lucha por maestros retirados. Los ingredientes políticos salpican el caso Calamar. En otra información, sequía sigue y se agrega temperaturas calurosas en el país. Las expectativas de los premios soberanos 2021-2022. Pero estamos en el 2023, don Gustavo, bueno, 2021 para atrás. 21 y 22 son dos años con el Premier. Dos años, bueno. Y también el déficit comercial con Estados Unidos es una moda fija luego del DR Kafka. Son las informaciones importantes en el periódico El Caribe. Seguimos con el día. El periódico El Día, en su portada de este día, Medida de Coerción, caso Calamar, será conocida el domingo. Juesa fija para el domingo, conocer coerción a imputados, caso Calamar. Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo es la primera presencial. El financiamiento de la campaña del PLD, punto en común. Japón vence a Estados Unidos y se corona en el Clásico Mundial de Béisbol. Cecilia García, producir es una forma de retirarme, dice ella. Cecilia ha estado en las palestras públicas últimamente porque ella sale en el video de la suegra de Romeo Santos. Ella es la suegra. Una súper estrella. Ella es la suegra que mata a Romeo Santos. La artista más completa que ha dado este país. Una estrella desde los pies hasta la cabeza. Legisladores del PLD abandonarían Congreso. Shohei Ohtani salvó y Japón se corona campeón del Clásico Abinader. Ponen retiro 978 miembros de la Policía Nacional. Y también encabeza Consejo de Gobierno tratante Macumbre Iberoamericana. Es la portada del periódico El Día de hoy día. Vámonos al diario libre. El verdecito de este día es EPEPCA. Calamar es la operación de lavado más grande cometida en menor tiempo hasta hoy en toda la República Dominicana. La foto principal es la de uno de los imputados o de los apresados, que es el señor Gonzalo Castillo. Ministerio Público asegura esquema sustrajo miles de millones de pesos. Castillo, Guerrero y Peralta usaron dinero para la campaña. Jenny Berenice dice tocó patrimonio de forma sin precedentes y medida de cohesión será vista el domingo tras apreciamiento o aplazamiento desde ayer. Cancelan la orientadora escolar con perfil OnlyFans. Arrancan los primeros encuentros de la cumbre, de la cumbre iberoamericana, que se va a llevar a cabo oficialmente viernes y sábado en la República Dominicana, en Santo Domingo. Japón gana el Clásico Mundial de Béisbol por tercera vez. Hoy suben a escena los premios soberanos 2020, 21, 22, 23, 24. No recuerdo cuántos años. No, no te vayas tan lejos. ¿Cuál, cuál, los dos cuáles son? 21 y 22. Ah, 21 y 22. Las informaciones en el periódico El Diario Libre. Seguimos con El Nuevo Diario. El Nuevo Diario en su portada Agua para Todos. Consigna del Nuevo Diario en conmemoración del Día Mundial del Agua. Abinader encabeza Consejo de Gobierno. No se descarta. Toque tema haitiano en cumbre jefes de Estado. Abinader pone en retiro voluntario a 978 miembros de la Policía Nacional y les otorga pensión del Estado. Más de 7.000 miembros de la Policía son ascendidos a distintos rangos. Ahí está Gabriel Mercedes. Ajá. Lo ascendieron a coronel. Ah. Sí. Diputado Gustavo Sánchez dice no tenemos miedo ni pánico de que el Ministerio Público investigue lo que tenga que investigar. Japón vence a Estados Unidos y gana en victo el Clásico Mundial de Béisbol. Fallece a los 64 años el destacado fotoperiodista Pedrito Guzmán. Y Miche se proyecta como destino turístico de lujo, desarrollo sostenible y fuente de empleos. Es la portada del periódico El Nuevo Diario de hoy día. Vámonos a Siete Días, 7dias.com.do, que es el periódico digital más actualizado. Bien diagramado. Bien diagramado, bien bonito, bien amigable a la vista. ¿Quién es que lo diagrama? Dalvin Tavares, mi hermano, presidente pone en retiro a 978 miembros de la Policía Nacional. ¿Quiénes integran el equipo todos estrellas del Clásico Mundial 2023? Bueno, adelantamos dos, que son Randy Arosarena, que se hizo viral en este clásico por su gran corazón, sus grandes jugadas con México. Él es cubano, pero su esposa es mexicana y él se nacionalizó mexicano y se destacó bastante. Lógicamente, Sugei Otani, bueno, eso lo tenemos más adelante en los deportes. Jenny Berenice dice, Calamar es entramado de criminalidad organizada muy poco visto en la región del Caribe. Japón se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Esta, entre otras informaciones, en portada en 7dias.com.do. Concluimos con proceso.com.do. Presidente Barr, en la Policía Nacional pone en retiro a 978 miembros de la Policía Nacional. Jenny Berenice dice, Calamar es el caso más complejo llevado a cabo por el Ministerio Público en su historia. PLD denuncia, implicados en caso Calamar están secuestrados. No se le permite entrada ni a familiares ni a compañeros. No tiene vela en ese entierro. PRM pide a su dirigencia abstenerse de opinar sobre caso Calamar. Comercio, Unión Europea, República Dominicana alcanzó en 2022 los 4.137 millones de euros. Valoran potencial de miches en turismo de lujo y como generador de empleos. Seguros Reservas, paga en 2022 reclamaciones por 4.657 millones de pesos. Roberto Ángel resalta impacto del plan social en las jornadas Santo Domingo, Primero Tú. Pacheco dispone a investigar incidente en la Fiscalía donde varios diputados resultaron lesionados. Y Pedrito, el fotorreportero que ganó espacio en eventos y gremios nacionales e internacionales, perdió la batalla en el día de ayer. Lo engañaron como un chiquitico. Dantes, dice Procuraduría, invitó a Gonzalo a una visita de cortesía y lo dejaron preso. Ahí está la portada de Proceso.com.deo, con esa terminamos la portada de los diarios de circulación nacional en la República Dominicana. Y brindamos con el Café Santo Domingo. Resaltar, Gustavo. ¿Usted no quiere hablar del Café Santo Domingo? Sí, sí, Café Santo Domingo, el Café del Bueno. ¿Qué me está diciendo cuando dice Resaltar? Sí, es Resaltar una información. Antes de irnos a la pausa. Que trae el periódico 7Dias.com.deo sobre la aerolínea Frontier que ya comenzó a volar desde Santo Domingo directo a Atlanta y a Tampa. Es importante porque la gente que iba, se lo digo por conocimiento de causa, que iba a Atlanta, tenía que irse vía Miami. O sea, no era directo. Entonces ya los que van a Atlanta tienen una línea que se llama Frontier, que es una línea low cost, o sea, de bajo costo, que va a volar directamente. Y ya está volando desde ayer directamente hacia Atlanta y también a Tampa. Por allá por donde está Randy Arozarena con los reyes de Tampa. Vamos a la pausa, Tabárez. Seguimos aquí en breve hoy mismo la Super 7.